Llegamos a un acuerdo entre padres, madres, representantes, movimiento bolivariano de familia y algunos entes que están trabajando en nuestra institución, como es el caso de Fede, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, el SAREN. Bueno, para llevar a cabo toda la rehabilitación de nuestra institución. Tenemos acá el movimiento bolivariano de familia, presentes, docentes, tenemos también personal obrero, algunos representantes son los que están llevando a cabo la pintura de las aulas. Nosotros sumamente agradecidos, por supuesto principalmente con Dios, pero de la mano de nuestro padre celestial, pues nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, que está llevando a cabo todo este plan a través del Ministerio de Educación, nuestra ministra Yelice Santaella.